¡Decogarden! 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 En decoración hay algunos estilos que son básicos. Y uno de ellos es el rústico, que se reinventa y se reinventa constantemente. Cuando pensamos en este estilo, casi todos nos imaginamos piezas como esta antigua y encantadora, mecedora, ¿no? Algo así. A sentar tranquilamente. Nos vienen a la cabeza las típicas casas rurales de pueblo. Grandes, con una cálida chimenea y vigas de madera y un rico olor a leña, a fuego. Y es por eso que generalmente gusta. Gusta por su encanto, por la sensación tranquila que transmiten. Pero quiero dejar una cosa clara. El rústico no es un estilo del pasado. Ha evolucionado y en estos tiempos se ha convertido en menos pesado, no tan oscuro y más ligero. Menos mal, porque os voy a decir una cosa. En mi opinión, algunos rústicos son muy cargantes. Pero sigo, sigo con lo que evoca, con lo que nos hace sentir. Nos recuerda a vuelos, a montañas, a escapadas de fin de semana en agroturismos, lejos de la ciudad, del ruido. Y es que muchas veces se entremezcla con el estilo campestre. El rústico es una decoración relajada, sin estridencias, donde la piedra y la madera son las grandes protagonistas. Materiales de construcción locales y naturales para lograr armonía con el paisaje. Piedra, vemos en las paredes de este coqueto dormitorio, bajo el tejado de un antiguo caserío vasco. Para dar claridad y una sensación más ligera, las piedras de la pared las pinté de blanco. Porque en un principio os parecía una cueva oscura. El cabecero lo hice con toscas maderas de pino. Más fácil y económico imposible. Y más madera, vamos a hablar de madera. Y es que está en el rústico omnipresente, en puertas, escaleras, barandillas, revestimientos de pared. ¡Es el material rey! Los colores, a ver, los colores más habituales en la decoración rústica son los tonos cálidos y neutros. Los tonos arena, tierra, piedra son frecuentes. Por lo general, colores de los elementos de la naturaleza. Que por cierto, contrastan estupendamente con fuertes rojos e intensos verdes. En cuanto a los muebles rústicos, si son nuevos, interpretan los clásicos de una manera evolucionada. Pero manteniendo la esencia artesanal. Vamos, que los imitan lo mejor posible. Ya sabéis, acabados, con acabado gastado, desgastado, así, robusto. Eso sí, en los nuevos, olvídate de la madera maciza. Y es que antiguamente, los carpinteros y evanistas trabajaban con maderas nobles. Un lujo hoy en día. Y mucho mimo. Y lo que hacían artesanalmente, con mucha paciencia, aguantaba el paso de los años y años. De ahí, que muchos muebles hayan llegado a nuestros días impecables. Sus creaciones tienen alma, el encanto y la pátina de lo antiguo. Las cocinas rústicas, con utensilios colgados, saben a menús ricos, hechos de espacio y con cariño. Comer, merendar, cenar en estos escenarios es una delicia. Que con la vista, también se come. Esta que veis, me encanta. Menudo trabajo más interesante que hicimos el grupo de DecoGarden. Blanco, luego la madera al natural, los escurreplatos a la vista, la ventana alargada, con preciosas vistas a un entorno natural. ¡Mmm! Ahí las verduras son frescas de verdad. Del huerto, taca, directamente a la mesa. A veces los muebles clásicos requieren un toque para actualizarlos. Les damos así una segunda oportunidad. Lijarlos para quitar barnices estropeados y a veces demasiado brillantes. Pintarlos con colores atrevidos, como el de esta cómoda, pueden ser una solución. Una solución para que perduren y perduren. Y en cuanto a los dormitorios, las camas rústicas se coronan con cabeceros de forja o madera. Las colchas y edredones están tejidas a mano. Pueden tener puntillas o también pueden tener cuadros bichí o florecitas. Si queréis que vuestra casa tenga un acogedor y tranquilo ambiente rústico, te voy a dar las claves. Así que apunta, ¿eh? Piensa en el pueblo, en el campo, aunque vivas en la ciudad y tu casa no sea demasiado espaciosa. Si puedes, recupera alguna pieza, alguno de tus abuelos. Apuesta por materiales naturales. Piedra, madera, ratán, bambú, yute. Tejidos como el lino, el algodón, suelos de madera, cerámica, baldosa, hidráulica. Rodéate de complementos de cerámica, de forja. Para darle sentimiento más natural, echa mano de elementos vegetales. Frutas, flores, cuadros de imágenes de campos, luminarias, amarillentas. Y disfruta, disfruta de la elegancia descuidada y de ambientes en armonía con la naturaleza. Te darán paz, te darán tranquilidad. Y eso es lo que necesito yo también. Paz y tranquilidad. ¡Hasta el próximo vídeo!